Y bien, damos paso a la segunda entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, para conocer sobre las acciones que deberían tomar las empresas para afrontar la recesión económica en el primer trimestre de 2024. Buen día, abogada. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Una pequeña precisión. Yo soy asesora de la Cámara de Comercio Guayaquil. Cumplí mis funciones en el Comité Empresarial hasta marzo, hasta abril de este año, con muchísimo éxito. Y la Cámara de Comercio Guayaquil le ha entregado ya la administración del Comité Empresarial a la Cámara de Industrias y Producción. Solo ese pequeño... Listo. Muchísimas gracias igual por la acotación. Bien, para empezar un poco con esta entrevista, abogada, demos un poco de contexto, ¿no? Según el último informe del Banco Central del Ecuador, la economía del país está en recesión. Pero, ¿qué significa para un país tener recesión? Tener recesión económica. Bueno, lamentablemente, lo que implica una circunstancia de esa naturaleza es que tenemos falta de liquidez, tenemos ausencia de crecimiento, vamos a ver una contracción en la dinámica operativa diaria y lo que significa para el ciudadano de a pie, que yo creo que eso es lo que a todos nos interesa saber, porque suena la macroeconomía, la microeconomía, suenan conceptos que de una u otra forma parecen lejanos al ciudadano. Pero lo que implica es que va a haber menos dinero en la economía, que va a permitir menos gestiones y, por lo tanto, menos compras, menos ventas, menos plazas de empleo, menos negocios abriéndose. Y, lógicamente, eso nos va a afectar a todos los ciudadanos. Ahora, usted mencionaba, ¿no?, parte de esa recesión económica, un aumento en el desempleo, ¿no?, también bajo de ventas, de consumo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se da este tipo de recesión económica que se le dice, tal vez por falta de políticas públicas o tal vez otros factores, en nuestro caso en el país, que también han provocado que se le tome más atención, por ejemplo, la inseguridad, el sector energético que está en crisis, ¿no? Pero, ¿todo va igual de la mano de falta de políticas públicas? A ver, yo creo que es un cóctel de situaciones las que vivimos realmente y entre esas vamos a encontrar, por supuesto, la crisis económica, por supuesto, la crisis política que constantemente se está viviendo en el país. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, la inestabilidad de un gobierno va repercutiendo en la parte económica. Por otra parte, tenemos la gran crisis energética, que es un problema en todos los aspectos del Ecuador, no es solamente quedarnos sin luz, tener una incomodidad, es no poder producir, es no poder vender, es que los productos no se puedan comercializar como tradicionalmente estamos acostumbrados o necesitaríamos para que un negocio esté en marcha. Tenemos otra de las graves crisis, que es, lamentablemente, el problema de inseguridad, que ahuyenta capitales extranjeros, que ahuyenta el turismo, que ahuyenta otras fuentes de financiamiento, que hace fuga de cerebros y fuga de personas desde nuestro país. Entonces, todo eso va componiéndose en una circunstancia que además se intensifica cuando las políticas públicas no son respetuosas de la seguridad jurídica. Entonces, todos estos elementos, de una u otra forma, contraen, y esto es como un carro, ¿no es cierto? Este carro que debería viajar lo más rápido posible, estar en quinta marcha para avanzar sumamente rápido en una carretera, de pronto tiene que bajar la velocidad abruptamente y se encuentra con un camino con baches, con un camino con piedras, con un camino con escombros, y todo eso debilita su recorrer. Ahora, ¿cómo esto realmente se evidencia, tal vez, en las empresas o en la misma ciudadanía? Porque si bien hablábamos de una reducción del Producto Interno Bruto, usted mismo mencionaba que es de la macroeconomía, y todo a nivel de país como algo grande, realmente lo que hay que enfocar es en la ciudadanía, ¿cómo esto se ve evidenciado en la ciudadanía? Bueno, a mí me preocupa muchísimo que los números de falta de empleo pleno puedan aumentar. Recordemos que en el Ecuador hay un número muy duro, que es que tres de cada diez ecuatorianos son los únicos que llegan a tener un empleo formal, un empleo pleno, como todos los ecuatorianos quisiéramos tener. Y eso preocupa sobremanera más aún cuando tenemos en cuenta que podría mañana aumentar ese número en negativo, y de pronto ser solamente 2.5 o dos ecuatorianos los que tengan un empleo formal en el país y de una u otra forma sean ocho, sean nueve, los que entren a engrosar esas filas de desempleo que sería muy, muy duro para la colectividad y para la gestión diaria. Ahora, ya hemos un poco analizado lo negativo de que aborda esta recesión económica y las posibles causas, pero ahora analicemos un poco las formas de mejorarnos, porque si bien el mismo gerente del Banco Central, luego de informar respecto a la recesión económica por la que estaba pasando el país, había mencionado que esta fase de recesión realmente había concluido en junio y que se esperaba que ahora en julio empiece la etapa de recuperación. ¿Cómo un país puede salir de esta recesión? ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno para salir de esta recesión? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que ninguno de los sectores que componen el Estado puede actuar individualmente. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el sector público, el sector privado, tanto el ejecutivo, la asamblea, la función judicial, los medios de comunicación, la sociedad civil en general, debe encaminarse a un trabajo conjunto. Si nosotros tenemos metas conjuntas y trabajamos conjuntamente, pues todos vamos a estar volcados al mismo objetivo. ¿Y cuál debe ser el objetivo? Es mejorar las circunstancias del Ecuador, combatir la inseguridad, promover la seguridad jurídica, ampliar la base de contribuyentes, luchar contra el comercio informal y de la mano aperturar más negocios y dar más empleos, que como siempre será la receta eficiente si lo que nosotros queremos es mejores días para los ecuatorianos. Y ahora respecto a las empresas, tal vez qué acciones ellas deberían tomar para tal vez darle un colchón tal vez a esta parte negativa en la que está pasando, esa crisis económica en la que está pasando el país, qué acciones deberían tomar las empresas de su parte. Bueno, las empresas van a tener que ser cautelosas, seguramente lo que van a hacer es analizar sus próximas inversiones y tienen que hacerlo pensando en la sostenibilidad, es decir, en poderse mantener en el tiempo y que esta crisis no sea realmente o no cause realmente un efecto que los obligue a despedir personal, a tener debilidades que podrían llevar en algunos casos a cerrarse. Entonces, la cautela es tal vez lo más importante. De la mano es poder usar a los gremios productivos como estamos nosotros para poder ser su voz en relación con la problemática que va sucediendo, un llamado a que si se identifica malas prácticas en el comercio, se acudan a los gremios empresariales y se comenten estas circunstancias para que a la vez los gremios empresariales sin preocupaciones o sin preocupaciones particulares puedan llevar y hacer trascender estos problemas a la autoridad de manera que se puedan ejecutar acciones de control inmediata. Entonces, yo creo que cautela y trabajo conjunto, esas deben ser hoy en día las recetas fundamentales y lo que queremos es cambiar este temporal que se puede venir y que ya sabemos que podría avecinarse. Lo que ha dicho el Banco Central es positivo, ojalá se cumpla, son predicciones realmente, entonces esperamos que efectivamente comience un camino de recuperación, pero de no ser así y de ser los números negativos como muchos analistas lo han planteado y como se podría evidenciar, lo que hay es que estar preparados y tomar las medidas con anticipación para que podamos pasar estos momentos de crisis. Ahora, previamente mencionaba usted que parte de afrontar esta recesión es creando más empleo, el gobierno incluso ha incentivado a que empresas contraten jóvenes, sobre todo, dando incentivos económicos, entre otros aspectos, pero realmente el desempleo continúa, mencionábamos que 35 de cada 100 ecuatorianos son los que tienen un empleo formal, y ahí es la palabra clave, un empleo formal, porque hay muchas personas que están en la informalidad y tal vez porque se ven un poco más beneficiados al momento de que no consiguen un empleo, entonces llegan a esa informalidad, pero ¿cómo comenzar a crear empleo formal, no sobre todo? Bueno, esta es una dinámica, esto es como una rueda, tenemos que captar inversión, no puede ser que el Ecuador tenga una mínima parte de inversión cuando nuestros vecinos en Colombia o en Perú reciben muchísima inversión extranjera y ahí hay que preguntarnos por qué, y cuando nos preguntamos por qué encontramos respuestas que están vinculadas con la inseguridad jurídica, con los cambios tributarios, con la inflexibilidad en materia laboral, entonces como país debemos interiorizar que necesitamos cambios, no podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo y esta es una máxima que se aplica en todos los ámbitos, también en el desarrollo práctico y económico de nuestro país y ahí es donde creo que debemos volcarnos, debemos volcarnos al respeto, a las normas, a brindar un esquema de seguridad para quien decide poner sus capitales en nuestro país, para quien decide invertir y esa inversión va a ir generando empleos y cada dólar que se pone en este país es una gota más en esta gran rueda que a la vez va nutriendo o abriendo empleos para la comunidad, yo creo que eso, esa debe ser la meta fundamental, atraer capitales, permitir la apertura de nuevas empresas, dar facilidades, porque el trabajo en el Ecuador está en el sector privado. Y eso, bueno, mencionando un poco lo que usted menciona, realmente es algo conjunto, no es únicamente del lado de la ciudadanía o del lado de las empresas o del lado únicamente del gobierno, sino realmente es de todo un poco, pero ahora, parte de esta recuperación que se le menciona, que se viene en Ecuador y ojalá así sea, lo destacaban el financiamiento externo por parte de multilaterales que ha sido beneficiado Ecuador, recordemos que el FMI, el CAF, entre otros multilaterales, les ha otorgado un crédito al Ecuador y si bien al inicio muchos se los cuestionaban debido a que era parte de un deuda para pagar deuda, mencionan que este refinanciamiento externo va a beneficiar al Ecuador, pero ¿esto va a ser parte también del beneficio que nos va a permitir salir de esa recesión? Bueno, necesitamos dinero, eso es sin duda, una economía para reactivarse necesita recursos y hay dos formas de obtener recursos, de manera interna o de manera externa, aquí se han hecho esfuerzos para obtener recursos de manera interna, recordemos que han habido varias reformas tributarias, el sector empresarial y la comunidad en general ha aportado de manera importante a la obtención de recursos por parte del Estado, pero eso no es suficiente porque el hueco es muy grande y por eso se toca la puerta de organismos internacionales y se obtienen capitales y se obtienen recursos de allá, yo creo que esto es perfectamente válido, es lo que hacemos en la cotidianidad las personas, es lo que hacen en la cotidianidad las empresas y lo que en la cotidianidad tienen que hacer los Estados, el detalle es endeudarse de manera inteligente, de una manera que no sea lesiva para el país, es decir, que sean intereses pagables en condiciones aplicables para que ese financiamiento realmente nos sirva para superar el bache de la crisis, lo que no podemos es seguir haciendo el hueco más grande y eso es lo más importante. Ya para concluir con esta entrevista, abogada, si bien se espera, como se mencionaba, una recuperación, ¿hay forma de que venga algo peor para Ecuador respectivo a lo económico? Bueno, esperamos que no, yo creo que el ecuatoriano es resiliente, el sector productivo es un sector comprometido, siempre pueden haber circunstancias exógenas, tenemos catástrofes naturales, el tema de la energía me preocupa gravemente cuál va a ser el futuro del sector energético en el país, pero confiamos en que si trabajamos de la mano, sector público y sector privado, somos transparentes en los problemas, somos abiertos a escuchar soluciones, pues los días no pueden ser más graves, así que yo creo que si aplicamos la receta correcta, los días para el Ecuador siempre serán mejores. Bien, Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista, esperamos tenerlo en una próxima ocasión para continuar analizando realmente la situación por la que está pasando el país económicamente. Muchísimas gracias y siempre un gusto estar con usted. Bien, estuvimos con Gabriela Uquilla, asesora de la Cámara de Comercio, para analizar un poco esta recesión económica por la que está pasando el país y sobre todo para conocer las acciones que deberían tomar tanto el gobierno, las empresas y la ciudadanía para afrontar este problema.